Vamos pues a la información. El subsecretario de Salud del Gobierno Federal, Hugo López Gatelli, informó esta mañana cuál es el estado de salud y qué acciones está tomando el gobierno mexicano frente a la crisis de coronavirus en el mundo. Recordó que se han registrado en México siete casos sospechosos de contagio por coronavirus, pero ninguno fue confirmado. No obstante, dice el funcionario de salud, debido a la expansión y a las características de contagio que tiene el virus, eventualmente el coronavirus va a llegar a México en cualquier momento. Escuchamos a López Gatelli. Conforme la enfermedad se vaya propagando por el mundo, cosa que va a ocurrir, tengámoslo muy muy claro, ya esta sospecha que se relaciona con haber estado en China, seguramente ya no va a ser un criterio útil, porque podrá ser que alguien proveniente de otro lugar sea quien introduzca el virus a México. Les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad. Hasta ahorita no, hasta ahorita tenemos siete casos sospechosos, se han hecho las pruebas de laboratorio y se han descartado. Lo que decía el presidente es importante destacarlo, México en la región de América, al mismo tiempo que Estados Unidos y Canadá, según lo ha reconocido la Organización Panamericana de la Salud, fuimos de los países que tuvimos la capacidad diagnóstica, siguiendo el protocolo técnico de la Organización Mundial de la Salud. El subsecretario López Gatelli también afirmó que sobre esta dura advertencia, digamos, pero oportuna sobre la eventual e inminente llegada del coronavirus a México, cuando no se sabe por dónde tampoco, pidió que hay que tener calma, comprender que el nuevo coronavirus se comporta de una manera agresiva moderada y pidió sobre todo que la información sobre este tema en particular se difunda de una manera responsable. El único vocero sobre el tema en México es la Secretaría de Salud y así habló y puntualizó el subsecretario López Gatelli qué hay con el tema del coronavirus en México. En resumen, uno, vamos a informar con absoluta transparencia lo que va ocurriendo. Dos, llamamos a la calma, pero eso no quiere decir olvidarse que existe el asunto y que hay que atenderlo, pero no exagerar. Si hoy ustedes se quedan con la sensación que decimos no pasa nada, es porque la evidencia lo muestra y es el estado de ahorita. Si llegara a cambiar la situación, cosa que no se descarta, lo vamos a informar para reaccionar apropiadamente. Les suplico, no pongan una nota que diga que decimos que no va a haber una epidemia, porque esto ya es una epidemia. No digan que no va a pasar nada, porque es algo que nadie puede garantizar. Pero la evidencia hasta ahorita, hoy 28 de enero de 2020, sugiere que el coronavirus 2019, el nuevo coronavirus, se comporta como un virus de agresividad, uso un término genérico, leve comparado con la influencia estacional y con los coronavirus que previamente han sido materia de interés mundial. Esa es la postura del gobierno de México frente a este complicado asunto internacional, la epidemia de coronavirus. Mientras tanto, las cifras por contagio de esta nueva enfermedad se dispararon en China. Al llegar ya a los 106 muertos, más de 4 mil 174 casos confirmados de contagio, informaron las autoridades sanitarias de ese país, quienes registraron el mayor número de decesos en la provincia de Hubei y en la ciudad de Wuhan, que es considerado el epicentro de este brote de coronavirus. Los nuevos casos confirmados de la enfermedad parecida a la neumonía, conocida como 2019-NCOB, fueron hasta esta mañana del martes de 1300. Las autoridades de salud en la provincia de Hubei señalaron que 24 personas más murieron y 1,291 estaban infectadas. Con el objetivo de detener la propagación del brote, los bancos en China han extendido el descanso del Año Nuevo Lunar para el personal hasta el próximo 3 de febrero. Concuerda esta medida con la decisión que tomó también el gobierno de ampliar el feriado hasta el 3 de febrero, evitar pues que se mueva el mayor número de gente a sus centros de trabajo y con esto tratar de contener la propagación del virus. Autoridades en Japón anunciaron hoy el primer caso de neumonía viral en un hombre que no estuvo en China, pero que le fue transmitida por turistas que habían pasado por Wuhan. Y este dato también se repite en Alemania, en el que se confirma un contagio en el estado de Baviera, donde está hospitalizado un paciente que habría tenido contacto con una turista china que le transmitió el virus. Las autoridades japonesas dijeron este martes que han registrado un caso del nuevo coronavirus en un hombre de unos 60 años en la ciudad turística de Nara. El hombre habría sido chofer de un autobús de dos grupos de turistas de Wuhan y con esto hospitalizado el sábado con síntomas similares a los que provoca el virus. Bueno, estos dos casos que les estoy ahora comentando de Alemania y de Japón son justamente los que tienen sumamente preocupados a la comunidad internacional y a la organización mundial de la salud. Primero, porque ante la confirmación, digamos, de que no se requiere que haya síntomas para que se contagie el virus. Bueno, pues no se tiene entonces a ciencia cierta, claro, cuánto comenzó la propagación y qué tamaño ha alcanzado la propagación. Segundo, el fin de semana se habló de la posibilidad o del escenario de que el virus se incube de uno a catorce días. Así que a partir de diciembre, en el que se habría detectado, finales de diciembre se habría detectado el brote, pues apenas estarían estallando algunos más los primeros contagios y podría ser que a lo largo de las semanas, como explicaba el doctor Hugo López-Gatell, pues haya todavía más casos en todo el mundo. Este es el escenario muy complejo que se presenta en el mundo por el tema del coronavirus. Nosotros estamos, por supuesto, muy pendientes y ha sido muy claro, muy preciso el subsecretario de Salud de esta mañana al referir cuál es el escenario y el escenario es que tarde o temprano, inevitablemente, va a llegar el coronavirus a nuestro país.